¡Gracias por ver el video! 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 Otra vez, otra vez, decir otra vez que metimos chiste en el medio y tal vez no se entendió. Está bien, no, es arroba piedal oficial, nos contactan por ahí, de hecho ya lo hicieron y ya estuvimos entregando pedales a algunos lugares y ya hicimos nuestra primera donación en dinero a la Casa Garrahan de la producción de los primeros pedales que se vendieron. Así que es como que sentimos que arrancamos con el pie derecho ya dando, honrando un poco el espíritu original del proyecto, pero le encontramos también al proyecto el otro costado, que es el costado comercial y nos damos cuenta que es un producto que además de requerirse en ese tipo de lugares hay muchos comercios que les está empezando a interesar, administraciones, digamos, de consorcios nos han contactado bastante para los edificios. Bueno, de hecho hay una cadena muy importante de restaurantes, no sé, el restaurante, bueno, yo no quiero seguir metiendo chiste, pero... Decí tranquila que no, no, no. Moï, no sé si lo conocen, que es la cadena Moï de Restaurants que también ya tiene sus pedales para empezar a hacer, para recibir a los... ¿Hola? ¿Se mezcló algo el sonido? Sí, sí, por un momento no los escuché. Bueno, y te decía que esta cadena de restaurantes ya se está preparando, digamos, para la apertura oportuna cuando se dé y ya tienen los pedales y bueno, en el tema de las vueltas a las oficinas hay muchas empresas que nos están contactando y preguntando y empezando a averiguar y demás, así que... No, buenísimo, buenísimo. No, buenísimo. Aparte, lo interesante de esto es que arranca como un proyecto solidario y de hecho se hace un emprendimiento, o sea, no se... Han nacido en el medio de la cuarentena dos emprendedores, por eso Nicolás y vos, sino que por otra parte un proyecto solidario y encima que le está yendo bien, o sea... Es lindo poder hablar del lado positivo de algo en medio de una pandemia y decir, bueno, qué lindo que alguien pueda contar cosas buenas como para inspirar a otros a que cambiemos, saquémonos los preconceptos y trabajemos en consecuencia, ¿no? Mirá, nosotros... ¿Qué hacías antes? Ahora te cuento, pero me gustaría un minuto tocar un tema de lo que dijiste recién, si ustedes entran a nuestro Instagram van a ver que nosotros estamos armando toda una campaña sobre la base del concepto Abriendo Puertas, para justamente transmitir un poco esto que vos decís, o sea, a partir de algo tan simple como un producto, como un pedal, que la verdad que no sé si es un hallazgo, pero es algo que viene a ayudar en un momento como este y está bueno y a la gente le está gustando y demás, nuestro mensaje es un poco eso, un mensaje como esperanzador, ¿no? Como que se pueden abrir puertas que no solo se cierran en este momento, así que bueno, eso en línea con lo que decías. Con respecto a nuestro... ¿Qué hacíamos antes? Bueno, tanto Nico como yo tenemos un background creativo, yo soy licenciada en Publicidad y Directora de Arte y Nico es Diseñador Gráfico y Licenciado en Marketing, con lo cual ahí hay un combo explosivo de ideas y siempre estamos, viste, pensando cosas y demás, pero en los últimos años estábamos dedicados ambos al sector inmobiliario, veníamos trabajando cada uno por su cuenta en temas de real estate, que también se convirtió en un rubro muy difícil el último año, ya no este año, que está paradísimo, pero ya desde el 2019, digamos, fue un año muy duro para el sector inmobiliario, así que bueno, se ve que la pandemia y el tiempo libre nos dio esta posibilidad de reconectar un poco con nuestros orígenes y salió esta idea. Qué bueno, qué bueno. ¿Y antes habían trabajado en agencias o en alguna empresa, algo así, como por el barrio? Claro, sí, sí, originalmente sí, digamos, en mis épocas guapas, jóvenes, bueno, hace unos años trabajaba en agencias, trabajé en productoras, siempre desde el lado de dirección de arte, y Nico también, Nico trabajó, bueno, es también socio, digamos, de una agencia de comunicación, o sea, tiene una especie de participación en una agencia de comunicación, y bueno, vamos, viste cómo es Argentina, que hay que reinventarse todo el tiempo y hay que ser un poco multifacético. Sí, sí, aparte cuando estamos en esto de ser emprendedores y pymes, tenemos que ser flexibles, o sea que está buenísimo la flexibilidad. Total. Y quería preguntarte también la parte humana, cómo te agarró parada el tema de la cuarentena, la pandemia, porque Nicolás y vos son pareja, me dijiste, entonces está bueno también decir, bueno, es un emprendimiento juntos, y por otro lado en el medio de una cuarentena y en el medio de una pandemia mundial. Y entonces está bueno para que lo escuche la gente, ¿no? Porque son muchas cosas también la parte humana, y cómo te llevas después a liderar esto, a trabajar juntos, co-crear algo, y encima en una situación tan particular. Y es una combinación un poco explosiva, pero bueno, justamente a veces en los contextos más difíciles es donde salen las mejores oportunidades. Entonces, ambos tenemos hijos, así que combinamos un poco la vida de padres, por un lado, digamos, y todo lo que implica la pandemia en ese sentido, sentarnos con los chicos a estudiar y hacer los zooms, y estar atentos a que ellos estén bien y a todo lo que necesitan. Y por otro lado, bueno, tratar de mantener, digamos, nuestro vínculo sano y al día, y bueno, y en este caso con este proyecto en conjunto que nos tiene muy entusiasmados. Qué bueno, y alguna de ustedes, ¿cómo surge la idea? O sea, como proyecto está buenísimo, pero alguno es... Le voy a dar más el crédito a Nico acá, a pesar de que yo suelo ser la vocera porque él es más tímido, pero corresponde, nobleza obliga que acá levante la mano y le dé más el crédito a él, porque el que suele tener esta cosa, o sea, hacemos brainstorming todo el tiempo de un montón de cosas, y nos gusta, en ese sentido nos gusta intercambiar y hacer como ping pongs, pero el que agarra el lápiz y se sienta con el papel y empieza a plasmar es Nico, es así, le encanta. También diseño industrial es su carrera frustrada porque hizo dos años y después dejó, antes de hacer diseño gráfico y le quedó ese, bueno, ese vicio de tener un papel en blanco y ponerse a dibujar y proyectar. Así que la verdad que fue más una creación de él en ese sentido. Claro, esa era la pregunta, porque te iba a preguntar si habían hecho algo de diseño industrial y por otro lado, ¿cómo encargaron la producción? O sea, ¿tienen así proveedores y la logística? En el medio de la pandemia, ¿cómo se resulta? Bueno, un gran desafío todo, un gran desafío todo. Una vez que tuvimos, digamos, en la mano ya la idea, digamos, el diseño y demás, el tema era el gran desafío encontrar a alguien en pleno pandemia, digamos, que lo pudiera producir. Necesitamos dar con una fundidora que estuviera trabajando, así que ahí vino la carrera loca de llamar a miles de lugares que no contestaban los teléfonos, mandar mails, esto y lo otro, hasta que, bueno, finalmente pudimos dar con una fundidora y hacer la primera producción. Y, bueno, es todo un desafío. La compra de las cajas para packaging, las bolsas, o sea, todo era difícil la entrega. Te lo llevo, pero no, al final el permiso no me lo dieron, sí me lo dieron. Bueno, bueno, te encuentro en la estación de servicio tal, la verdad, unos chinos tremendos. Pero, bueno, es como muy pintoresca la historia desde ese lado porque está hecho muy a pulmón, pero a pesar de eso estamos ya empezando a tener resultados interesantes con ventas, digamos, considerables a empresas y, viste, como que todo va cobrando vuelo muy rápido. Y ahora estamos, además, con un segundo producto en gatera que realmente creemos que sí va a ser el más revolucionario porque el pedal tiene una limitación, que es que vos lo instalás y lo podés usar en las puertas va y ven o las puertas que tienen el brazo hidráulico, pero no lo podés usar en puertas con picaporte y que tengan pestillo, digamos. Claro. El segundo producto que ya está diseñado y que ya está, tenemos el prototipo y que ya está registrado y estamos súper ansiosos de tener físicamente ya la producción, va a resolver todas las puertas. O sea, es un producto con el que vas a poder abrir cualquier puerta sin tocar el picaporte. Sí, sí, sí. Ahí el otro día tuvimos una nota en Empimerados, que es otro programa en el cual yo soy co-conductor, que estaba, viste, el dueño de la cabrera. Ah, mirá, sí, sí, perfecto. Como una llave, ¿entendés? Sí. Que tenía forma, una especie de llave para poder justamente abrir las puertas con picaporte y todo eso y con branding, entonces él se la regalaba a la gente. Claro. Y esto creo que era de acrílico, no me acuerdo de qué era, pero le daba a cada comensal, le va a dar su llave para que no toquen, que abran las puertas y de paso se llevan el branding a la casa, ¿sabiste? Buenísimo. Bueno, evidentemente estamos todos pensando para el mismo lado. Claro, y está bueno. Y colaborativamente y tratando de armar cosas entre todos, está buenísimo. Sí, sí, y nosotros aprendemos. Los que no sabemos nada de nada y solamente hablamos, entonces aprendemos de todos ustedes. Está bueno, también ayudan a difundir estas cosas y, digamos, dan una oportunidad a que se conozcan. Así que, digamos, una invención o una idea, si no es difundida, queda en la nada. Así que todos tenemos nuestro eslabón. Está buenísimo. Sabés que había visto unos dispensers de alcohol en gel también, que es con pedal. Y antes de empezar a leer lo tuyo, dije, ah, tal vez pusieron unos pedales. Después estuvo buenísimo cuando vi lo de las puertas y dije, ah, qué grande, porque esto resuelve para todo tipo, hasta para colegios, para cualquier lado. O sea, pude disparar para cualquier lado y la idea estuvo buenísima. Sí, sí, la verdad que el concepto es ese, es lugares de alto tránsito. O sea, qué sé yo, hasta CGP de los barrios, no sé, donde se te ocurra, los shoppings, locales, restaurantes, fábricas, o sea, es bastante universal el producto. Es como algo que, además, nosotros sentimos que viene a dar una solución ahora por el coronavirus, pero que también era un tema antes, porque ¿quién no ha salido de la puerta de un baño, de un restaurante, tratando de ver cómo haces para no tocar el picaporte? Porque, por un tema de higiene solamente, ¿no? O sea, es como un tema que ya preexistía, por decirlo de alguna manera. Por eso creemos que, una vez que la gente se acostumbre y que empiece realmente a abrir las puertas con los pies, ya, digamos, va a haber como un cambio de hábito en el uso y va a ser probablemente un producto que se quede post-pandemia. Nosotros creemos eso. Sí, para mí se tiene que quedar porque, de hecho, ya tuvimos otras, no me acuerdo qué otro virus había sido. Gripe A. La gripe A, la gripe A, la gripe A, lo mismo. La gripe A, lo mismo, sí, las canillas, que esto, que el otro, que los baños públicos, o sea, está buenísimo, o sea, para mí es un súper producto, o sea, está genial. Sí, sí. El, como es, y cómo, viste que vos me dijiste que nos costó muchísimo la logística y nos costó muchísimo la logística. Bueno, sí, es como difícil encontrar, por ejemplo, puntualmente, mirá, te voy a tirar un tip de algo que nos está faltando ahora y quizás entre todos tus oyentes hasta hay algún fabricante. Para nuestro segundo producto nos están faltando dar con un proveedor de rosetas, bocallaves, o sea, bueno, son terminologías un poco técnicas, pero son todos los elementos que acompañan a un picaporte, digamos, ¿no? Y es ridículo, pero le escribimos a un millón de empresas, no pueden fabricar, no pueden vender, están cerrados, están esto, están lo otro, y bueno, tenemos nuestro producto y nos está faltando complementarle la otra parte, ¿no? Así que, bueno, sí, producir en este marco es complejo. Sí, 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 ya es complejo de por sí y ahora con este lindo marco que estamos viviendo y a partir de mañana creo que se endurece nuevamente todo. Nuevamente, nuevamente, así que nosotros de hecho teníamos un par de entregas para hacer en esta semana y que estamos corriendo con eso, a ver si las podemos terminar de hacer hoy, porque ya si no mañana, de vuelta, por 15, 20 días, probablemente esté más complicado el tema. ¿Sabes qué? Lo que veo, lo que noto es que hay algunas industrias que están vendiendo mucho y que no están cuidando al cliente. Entonces, digo, ustedes que se preocupan tanto, lo que me acabas de decir es re lindo porque decís, mira, yo quiero entregar para poder cumplirle a la gente. Dice, hoy compré algo, no importa qué y que no es barato y, viste, una vez que pagaste ya no te responden, no te dicen cuándo te lo van a entregar, no te dicen, y bueno, no sé, porque no sabemos al final. O sea, primero son divinos hasta que le pagás y después cuando tienen que entregar no se preocupan. Bueno, la otra vez compré una cinta para correr, que tampoco es algo barato, y la cinta para correr y la experiencia de compra, la pasé por 5 lugares diferentes, ninguno me atendió y el que le compré, yo lo compré porque me cansé y lo compré porque lo quería tener. O sea, pero en realidad ya lo tengo marcado en la lista para nunca más comprar nada en ese lugar. Y si alguien me pide, che, ¿me recomiendas dónde compraste tu cinta? No. O sea, ¿por qué? Lamentablemente, Argentina no se caracteriza por tener un buen servicio de postventa, es así. Acá, Argentina se caracteriza por tener un excelente servicio de captación de clientes, o sea, el fuerte está puesto ahí y una vez que ya compraste, no tienen la capacidad, digamos, de retener al comprador. O sea, son compras de una vez. A mí me pasó algo parecido con la famosa mopa a la que todos hemos recaído en esta cuarentena. Y bueno, al mes de tenerla, se rompió el gatillo y ¿a vos te lo cambiaron? A mí tampoco. Sí, claro, claro. Así que bueno, ahí estamos con la mopa parada y de vuelta con el trapo de piso. Claro, la experiencia de usuario es inexistente para muchos, ¿no? Y para los que se preocupan en eso, por algo les va muy bien y te dan ganas de recomendar. Pero, no, pero digo, era algo personal, pero me sacaste algo bueno de lo que vos estabas diciendo, te estás preocupando justamente para cumplirle a la gente y eso es súper bien. Bueno, sobre todo porque, a ver, entendemos que justamente este es un producto que, digamos, tiene un alto valor hoy, ¿no? O sea, nosotros estamos queriendo que menos gente se contagie y a partir de eso las cosas, los pedales, los tenemos que entregar ya. Si lo entrego en dos, tres meses, no cumplir el objetivo. Lo mismo con las instituciones que nos pidieron. Bueno, ya entregamos el fin de semana en un hospital acá en Pilar. Le entregamos a Incudi, que es una institución también, digamos, benéfica. Vamos a entregar en el CONICET para los laboratorios del CONICET para que, bueno, digamos, nuestros científicos que siguen trabajando, que estén más protegidos. Así que, bueno, nada, estamos, la verdad que estamos contentos. ¡Qué grandes! Felicitaciones. Y en Pilar, ¿dónde? Yo vivo en Pilar también. O sea, ¿dónde entregaron en Pilar? No, en Pilar, bueno, yo tengo, yo estoy haciendo la cuarentena acá en Pilar, en un barrio de acá. Así que hicimos un punto de encuentro con el director del hospital. Pero eso es todo tan informal, eso es lo particular, ¿viste? Hicimos un punto de encuentro acá a la salida del barrio donde estoy yo. Y, bueno, nos escribimos por WhatsApp y nos encontramos en una esquina, le dimos los pedales, nos sacamos una foto y fue como, bueno, gracias, ¿no? De nada, no sé qué. ¡Qué grande! Así que, bueno. ¡Qué grande! Lo vamos a poner en el Instagram en estos días y demás. Y sí, obvio. Bueno, la verdad que, como digo, el tiempo de estirar nos voló, pero vos, yo sé que lo tenías físicamente. No, un montón de tiempo, un montón. Está bien, pero lo tenías físicamente, nos podés mostrar, ¿no? También, pues, pasamos imágenes mientras hablamos y íbamos pasando imágenes de tu producto. Ah, perfecto. Pero está bueno, ¿ves ahí? No sé si ahora estás viendo la pantalla. Ahora estoy viendo, ah, sí, que muestran la puerta. La puerta. Y que no hay que tocar el picaporte, perfecto. Exactamente. Estaba mostrando estas imágenes que son seguramente de tu empresa, entonces vamos a... Exacto, exacto. Bueno, esa imagen sí es del manual de instalación. El producto viene, son dos pedales con los tornillos, las tuercas y el manual de instalación. Ah, buenísimo. Y la verdad que el valor es muy accesible porque también lo hicimos accesible porque sentimos que es una forma de colaborar. El valor es de 1.360 pesos masiva con una promoción ahora válida hasta el 5 de julio de 1.090 masiva. Es un producto hecho en aluminio, inyectado, así que realmente es 1.090 masiva, creemos que es... Claro, aparte ya viene con todo, entre el packaging, el manual y todo lo que lleva, más el aluminio que no es barato y, bueno, fundición todo, la verdad que genial. Y es de simple instalación, o sea, son solo dos tornillos, así que es muy fácil. Es muy, pero muy sencillo por lo que vimos. Bueno, la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno. Seguimos en contacto y espero que cuando hagan el próximo lanzamiento nos tengan en cuenta y nos envían info o hacemos otra nota y nos contacten el segundo lanzamiento. La segunda parte, la segunda parte que en este caso va a ser buena, viste que dicen que las segundas partes no fueron buenas, en este caso sí. Sí, acá lo hacemos. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, la verdad y felicitaciones a Nicolás también que no lo vimos hoy, pero tal vez la próxima la hacen los dos juntos y vemos con el producto. Dale, ojalá, ojalá que se anime, porque es muy tímido. Bueno, gracias chicos, chau, chau. Muchísimas gracias, bueno estuvo con nosotros Giselle Llevar, muy, pero muy bueno el producto. Vamos a un corte y volvemos con toda la energía en general este. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Si sos de la zona de Villa Crespo, quizás te tientes a ver que Diarco abrió las puertas de dos nuevas sucursales en su formato Diarco Barrio En Avenida Córdoba 3985 y en Avenida Honorio Pueyrredón 1740 Ambos abren de lunes a sábados de 18 a 20 horas y la idea de su apertura es para que los vecinos del barrio tengan otra opción a la hora de llenar la cena. Se vienen 15 días de cuarentena estricta. Bueno, Diarco Barrio se apuró justamente para qué? Para que vos puedas encontrar otras opciones de precios y también puedas llenar el carrito para estar en confinamiento y cuidarte los 15 días estrictos. El último esfuerzo que piden desde el gobierno. Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera Enfis es de primera Enfis vamos a cuidarte Enfis venís a encontrarte Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes Por estar ahí, en la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conéctate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV Conexión directa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, pero ¿por dónde que va lloviendo? Yo ahora, por ejemplo, vivo en Pilar y estoy viendo por la ventana y muchísimo viento, pero ahora no llueve. Por eso, como me dijiste, lluvioso. No, no. En las cañitas y llueve poco. Ah, bueno, bueno. Era por eso, simplemente. Sí, estamos todos, la verdad que en casa, a mí me toca desde el 10 de marzo la cuarentena, así que estamos bastante, bastante complicados. Ya acostumbrados, diría. Ya me voy a quedar a vivir acá, voy a ser un ermitaño. No salgo nunca más. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y, bueno, tenés en la asociación, están trabajando muchas iniciativas, por lo que he visto, porque hay que... También, ¿cómo colaboran con el universo del juguetero, no? Eh, tratamos, sobre todo en estos momentos, en que estamos atravesando una situación, yo diría, altamente crítica, más allá de la pandemia, ¿no? Quizás la más crítica de los últimos 20 años. Sí. Ya venía de arrastre, digamos, y la pandemia fue lo que hizo, dio el empujón para complicarlo del todo. Bueno, a ver, si vos me permitís, yo te querría dar algún detalle mínimo para que se entienda bien, porque no es, digamos, tan, yo te diría, fácil distinguir el caso especial del juguete, ¿no? El juguete el año pasado tuvo un mal año en general. Sí. Fue un mal año, ¿verdad? Pero el juguetero es un tipo que viene de familia, algunos son de tercera y cuarta generación, el jugueteo en general ama su producto y su negocio, por eso es tan resistente a los chocos, ¿no? La jugueta, aparte, es un producto muy especial. Tiene dos épocas en el año donde se vende el 70% del presupuesto, Día del Niño y Navidad Año Nuevo Reyes, ¿verdad? Sí, es un producto de alta estacionalidad, justamente. Altísima esta edad. Y si vos no vendés el Día del Niño, y mirá, el año te fue mal. Ya, ya lo anticipás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque excepto en esas dos fechas, en esas dos temporadas, todo se ameseta y se limita a nacimientos, cumpleaños, Día de San Valentín, en algunos casos, y nada más. Y en este momento tenemos un Día del Niño que lo tenemos ahí nomás, ¿verdad? el 15 de agosto, por ahora, que para nosotros es ayer, ya, es ayer. ¿Y qué es lo que nos complica, además de la pandemia? Nos complica que, en general, la línea, ¿verdad? La línea completa del sector juguetes, primero, no puede fabricar localmente porque tiene el complejo del operario y las autorizaciones y un montón de cosas más. No puede importar porque no se le liberan ni las licencias no automáticas ni tampoco se le están permitiendo abrir CINIS. Y por último, y lo más grave de todo, es que el comercio sigue altamente restringido hasta hoy y probablemente mucho más a partir de mañana si es que no hacemos algo. Y te completo diciendo cuál es el impacto de todo esto que te acabo de decir. El impacto es que estamos agrediendo y arriesgando no solamente una fuente de trabajo importante para más de 25.000 personas, contando la fabricación y la comercialización. Y cada persona, a su vez, multiplicarlo por tres. Primero, por 8.000 sucursales que hay en el país, 8.000, 9.000 comercios jugueteos en el país. Y cada uno de esos por tres va a tener una población en riesgo de alrededor de 80.000, 90.000 personas. Porque, francamente, la situación real de casi todo el sector es ya límite, ¿verdad? Sí, sí. Aparte, el comercio con esta pandemia, lamentablemente, ha sido lo más impactado. Obviamente, hay industrias como el turismo, el entretenimiento, los cines, los teatros, las discotecas, los salones de eventos, hotelería, como le digo, y agencias de turismo. Como restaurantes, pero justamente apunta todo al comercio, después locales de infinitos rubros, como en el caso de los juguetes también. Es correcto, por eso te empecé diciendo que, en realidad, la gravedad para nosotros es temporal, es el Día del Niño y Navidad. En el medio, como que el comerciante se la manca, la pechuga, qué sé yo, limpia el local, un montón de cosas. Pero en el Día del Niño, no pude arriesgar más creo que arriesgó ya en estos últimos años a nivel económico. ¿Qué estamos haciendo? Ustedes que son de la asociación y, bueno, obviamente le agradezco que, Carlos, que se haya conectado con nosotros. Pero, ¿cómo impacta la transformación digital en esta cantidad de gente que ustedes nos han dicho se han podido reconvertir como para hacer sus propios marketplace, sus propios carros de compra, como para vender por internet? Porque más allá de que existen muchos que venden cosas importadas, acá está el fabricante de juguetes, por un lado, y el juguetero que importa. Entonces, digo, ¿cómo han, si de la asociación tiene alguna estadística? Y, bueno, no sé, de todo el universo, la mitad vende muy bien por internet, o nadie, o un 20, o un 30, la verdad que no tengo idea. 10 por ciento. Eso es un caso muy importante. Sí, 10 por ciento. ¿Sólo el 10 por ciento de toda esa gente vende por internet? Sí, sobre todo, sobre todo, las cadenas, ¿verdad? Acá hay cadenas comerciales específicas, con 8 o 10 locales o sucursales en el país, y otras por casi 100.000. Giro Didáctico, por ejemplo, tiene alrededor de 90 y pico de mil de sucursales en todo el país. Y Cebra, que es otra más importante, tiene como 15 solamente en Cava, ¿verdad? Sí. O sea, estas 10 por ciento, 8, no llega al 10, disculpame, 8 al 10 por ciento, ponerle como máximo, están digitalizados y con página electrónica puesta, ¿no? Y ahí empieza el segundo problema que tenemos, el segundo, porque se ha producido una especie de ingrata transformación, ingrata e inesperada. ¿Por qué? Porque el comercio no puede vender, ¿verdad? No puede vender. Y a partir de mañana, hasta ahora era solamente en la puerta, con delivery y qué sé yo cuánto, ¿verdad? A partir de mañana nada, ¿verdad? Pero el shopping, no el shopping, disculpame, el supermercado sí vende. Lo mismo que pasamos al Día del Padre con la indumentaria. Entonces resulta que yo voy a comprar la carne, ¿verdad? O el aceite, y me puedo ahora comprar un par de zapatos, un calzoncillo, y obviamente a partir de allá, hace un mes, un juguete. Y si vas a visitar los supermercados, ves cómo ha aumentado la superficie ocupada por estos productos. Lo cual es un tratamiento totalmente injusto que ya en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires se ha detectado y el intendente actuó eliminando esos sectores de los supermercados. Pero de cualquier manera, no logra resolver el problema de los comercios, ¿no? Acá el comercio, el comercio de la vuelta de tu casa, es uno, y las grandes cadenas comerciales como Cebda, el mundo del juguete, Carrusel o Sito Azul, emplean un montón de gente. Obvio. Sí, sí, son diferentes realidades y en todos lados afecta como comercio. La verdad que es un tema crítico que estamos viviendo y sobre todo el mundo PYME, emprendedores y todos comerciantes y de todas las industrias que hablamos, lamentablemente está siendo muy afectado. Y bueno, estarán, me imagino que cada sector, cada asociación estará tratando de tomar medidas que en realidad considero que estaría bueno que haya alguna asociación de PYME que agrupe a todos los empresarios definitivamente y no por sectores, porque si no, la verdad que pierde fuerza. Pero bueno, esto es una opinión personal, es una opinión personal simplemente. Pero bueno. Es posible, es posible. Pero son muy esterogeños los sectores PYME, ¿verdad? Son muy esterogeños. Pero les quería completar con lo que estamos haciendo en un minuto más. ¿Hola? Por favor, por favor, porque se nos huele al programa. Disculpeme. No, no. Nosotros estamos en contacto directo con las autoridades nacionales, provinciales y hasta municipales. Hace una hora acabamos de hablar con el sector de la provincia de Buenos Aires, debajo del gobernador, planteando el mismo problema. Ayer estuvimos con el ministro de desarrollo productivo de la ciudad de Buenos Aires, tratando de que se comprenda que en estas fechas tan críticas el comercio jugueteo tiene que abrir, aunque después, una semana después, cierre, aunque después, una semana después, cierre hasta fin de año, si quieren. Pero antes del Día del Niño no pueden dejar de operar normalmente por todo el riesgo que supone que tal cierre le produciría a tantas familias, ¿no? Más que claro, Carlos. La verdad, 100% de acuerdo y espero que pronto nos pueda enviar a una gacetilla algo que han logrado solucionarlo de alguna forma, como para tener una noticia de aliento y ojalá que puedan comercializar para el Día del Niño, obviamente, y si no, tratar de instruirlos que de alguna forma todos los que están sin comercializar, no sé, en un mercado libre, en alguna plataforma, por lo menos para poder ayudar a este mal trago de no poder abrir las puertas del negocio. Así que le deseo lo mejor, Carlos, y en su gestión y saludos a todos los jugueteros y afines. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Por favor, Carlos. Encantado. Bueno, seguimos. Estuvo Carlos Rataino de la Asociación Argentina de Empresarios de Juguetes y Afines. Y ahora, Javi, te pido la placa de herramientas para terminar el programa de hoy arriba con las herramientas de Mavi. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. ¿Cómo lo hago, Mavi? ¿Cómo lo hago? Mavi, Pérez, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Esta cuarentena es curiosa. Esta valentía. Que mañana arranca la cuarentena, ¿eh? O sea, les aviso a todos. Mañana arranca la cuarentena. Es mentira que estoy desde el 10 de marzo encerrado. Mañana arranca. Mañana arranca la fase 1 recién. Así que tenemos muchas fases. Es como el cambio en el gimnasio cuando dicen y 8 más para que es muy importante empezar a contar. Ya estoy quemado. Yo ya estoy quemado. Ya quemé todas mis posibilidades. No me da la cabeza. Bueno, vamos, Mavi, con las herramientas del día. Por favor, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo hago? Bien. Bueno, hoy les traigo una herramienta bastante práctica. Todo lo que venimos viendo en esta cuarentena, digamos, en los programas de los martes tiene que ver con aplicaciones o herramientas que permitan facilitar en la situación en la que estamos, ¿no? Hoy les traigo una herramienta que se llama Linktree. Pueden googlearla como link.ee. Después igual les voy a dejar el link en Gineadores TV para que puedan investigarla. Y es una herramienta, es una aplicación en realidad que les permite vincular varias URL o varias páginas y dominios y les da un solo link. Digamos, ¿cuál es el beneficio de esto? Puntualmente para aquellos que utilizan Instagram como red social, digamos, ya sea personal, marca personal o empresarial y así Instagram, Twitter y demás saben que en la biografía, digamos, abajo de donde aparece el nombre, solamente les permite poner un dominio, o sea, una sola URL. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una página web, un sitio e-commerce que a veces no están vinculados la una con la otra, un canal de podcast como en tu casa, Juan, que más allá de la página web tenés otro dominio? Tengo que elegir, ¿no? Tengo que definir, bueno, si puedo poner uno solo sobre cuál hacer hincapié. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces termino perdiendo por ahí tráfico, ya sea a mi página e-commerce, a mi sitio web, a mi canal de Spotify, digamos, o aquel dominio que yo quiera dirigir la gente porque solamente puedo elegir uno. Bueno, el link tree lo que me permite es vincular distintos, distintas URL y solo darme un dominio. Entonces, cuando yo coloco esa URL dentro de mi perfil, para aquellos que están viendo por YouTube van a poder ver algunos ejemplos, lo que hace es llevarme a una subpágina, ¿sí? customizada, si, digamos, pueden poner su foto, pueden poner un fondo alegórico a la marca o al que ustedes desean y lo que hace es darle una serie de botones de todos esos links que están vinculados ya sea a mi empresa o a mi marca personal, ¿sí? Entonces, lo que hago es dirigir a mi gráfico, digamos, a mi audiencia a un solo lugar donde pueda elegir qué página navegar. Qué bueno, qué bueno las imágenes que estoy viendo porque dice comienza gratis. Exactamente, total. De hecho, no solo comienza, digamos, la aplicación es gratuita, ¿sí? Ahora, por supuesto que como todas las que siempre traemos tiene una versión paga que tiene muchos beneficios. El más importante para mí a la hora de pensar en hacer un pago, digamos, si bien es bastante económico, son 6 dólares, tampoco es, digamos, un costo que es inviable, pero, digamos, lo positivo de tener esta plataforma paga es que me permite trackear cuánta cantidad de personas se ingresaron a cada uno de esos links. Entonces, también saber si es por el orden que lo estoy poniendo, por la información que tiene cada uno, más allá de lo que pueda llegar a ser el trackeo de Analytics, que ya en su momento lo hemos visto, tiene que ver con el rendimiento de cada una de las páginas puntuales. Acá es aquella persona que ingresa a mi Instagram, quiere saber más de mí, va al link y de repente puede navegar entre todas las opciones que tiene. o incluso entre la información que le interesa, ¿no? Digo, por ejemplo, puede ser una personalidad como marca personal que, como te decía en tu caso, tengo un canal de Spotify o también puede ser una empresa que más allá de lo que pueda ser su canal e-commerce o su página web, tenga, por ejemplo, un webinar, ¿sí? Vaya a dar un webinar o un workshop y también tenga su link de descripción. Entonces, si solamente pongo el link de descripción durante ese periodo de tiempo, digamos, nadie va a poder acceder a mi página web. Bueno, el link tree viene a mejorar eso, digamos, desde la performance del usuario y, digamos, la disposición y la generación de tráfico que yo pueda hacer dándole todas las opciones a mi audiencia. Claro. Por ejemplo, ingresás en mi Instagram arroba juanzos afer, vas al link en mi bio, cuando ingresás ahí tenés, podés ir a LinkedIn, podés ir a Spotify, podés bajarte un e-book, lo que tenemos muchos links que muy bien trabajados por la tribu creativa, por supuesto. Muy bien, sí, incluso, bueno, también tienen, digo, esto de vincular landings, en tu casa, por ejemplo, hay e-books gratuitos, ¿no? También de descarga gratuita. Por supuesto, por supuesto, yo pido todo el tiempo una herramienta gratis, no voy a cobrar el e-book. Exacto. Así que nada, sinceramente, solo para registrarse tienen que hacerlo como casi todas las aplicaciones hoy con Facebook o con un mail de Gmail sin necesidad de completar formularios eternos y automáticamente ya les permite generar ese link que entra en vigencia apenas ustedes lo crean, ¿sí? No hay que esperar confirmaciones ni nada. Así que nada, sinceramente, así como en su momento habíamos hablado de Bitly, que era la herramienta, digamos, para cortar los links eternos que a veces nos dan las páginas, bueno, esta viene a ser una, para englobarlos y agruparlos todos de manera que nos sea más sencillo y más fácil llegar a la audiencia que queremos. Sí, yo la verdad que no recuerdo ya mi bio, pero tengo LinkedIn, Spotify, el canal de YouTube, los e-books o las landings, o sea, la verdad que es súper útil como herramienta porque vos podés en cualquier comunicación que hagas, link en mi bio y ahí pueden elegir y de hecho hay gente que se tienta en, ah, mira esto, no sabía que tenían esto y se meten en otros links también para investigar. Así que todo, la verdad que me parece más que bueno y está genial como herramienta, ¿no? Y sobre todo pruébenlo gratis y vean la optimización de la información. Después pueden seguir profesionalizando e invirtiendo los 6 dólares como Mavi decía y tampoco, o sea, creo que si estamos trabajando con esto ojalá que lo puedan pagar, ¿no? Y pueden utilizarlo como herramienta. Totalmente. Así que bueno, la verdad Mavi, buenísima, buenísima la herramienta. Sí, como les digo, ¿a dónde la colgamos? ¿Por qué? Es investigarla y se las voy a dejar en generadores.tv para que puedan ahí navegarla con una pequeña reseña de lo que hablamos hoy también para que entiendan los pros y las contras del gratuito y del pago. Ah, buenísimo. Muchísimas gracias y bueno, Mavi, como siempre, un lujo tenerte y qué bueno que podamos seguir aportando herramientas después de ya más de un año, más de 50 entrevistas y todo lo que lo que vamos realizando siempre al frente con herramientas en generadores.tv. Por favor, métanse, síganos, pregunten y cualquier duda, saben que estamos a disposición en todos los canales donde nos pueden encontrar. Es terrible, esto es generadores.tv, el portal, en Juan Sosafer, ya sea en Twitter o en Instagram, en Juan Sosafernández del canal de YouTube o en LinkedIn, en generadores.tv, acá nos ven y nos escuchan como siempre la radio que se vea, así que bueno, muchísimas gracias, Mavi. En ideas generadoras, por favor, también y a partir de ayer en mujeres generadoras también que espero que podamos todos los lunes tener algún encuentro así interesante como el ayer. Así que muchísimas gracias y bueno, como digo, a ver, ya se nos voló la hora del programa, tuvimos buenos casos, lástima el tema del comercio que está tan afectado, pero esperemos que también se reconviertan, que pensemos que la transformación digital debería impactar y tener comercio electrónico si solo el 10% de tanta gente de tanto comercio está vendiendo por internet, tal vez de la misma asociación pueden aportarles herramientas y cursos y ver cómo pueden reconvertir esto para, no solamente por la pandemia, sino para afrontar lo que viene porque el comercio digital está hace rato y más allá que llegó para quedarse y se ha acelerado en este periodo. Bueno, como les dije anteriormente, bueno, Javi, si querés poner las placas para arrancar este jueves tenemos un mano a mano como en casa con Alejo Cantón, el presidente de Vistach, también muy contento de poder tenerlo como invitado, estuve ahí tratando ya hace ya más de un mes y medio y pudimos coincidir la agenda, así que este jueves lo tenemos a las 17 horas, muy contento de esto y bueno, por favor, ahí si quieren seguirme en el canal de Spotify, estamos armando, este recién es el quinto episodio de Ideas Generadoras donde colgamos la charla con Leo Piccioli, es largo porque es una charla de un mano a mano, no es un contenido que grabé originalmente para el podcast y de hecho lo aclaro al inicio de este, pero es súper, súper interesante todo lo que hemos hablado, así que espero que lo escuchen, que opinen, que cómo me van mandando en privado, que me piden que prepare temas, de todo lo que tenga que ver con management, liderazgo, marketing, ventas, obviamente marketing digital, redes sociales, o sea, cuenten con nosotros, les vamos a preparar los temas y bueno, es la puerta de entrada para que después sigan investigando y creciendo en cada uno de ellos y por supuesto, implementando. Así que bueno, gracias a Sofía, a Javi, a María que me bancan todos los días y bueno, en estas locuras que caramos permanentemente, les deseo muchísima, pero muchísima suerte y éxitos en esta nueva etapa de fase 1 que vamos a encarar a partir de mañana y pongámoslo para arriba y sigamos generando y en este caso haciendo relaciones humanas reales en un entorno virtual, generemosla, tratemos de hacer negocios en los que estamos hablando de management empresarial y bueno, se nos voló el programa, muchas gracias, que tengan muy buena semana, cuídense, quédense en casa que este virus contagia mucho, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 16 a 17 en Generadores TV. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde Buenos Aires, Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.